Por espacio de 40 minutos, el alcalde de Montería, Carlos Rodo Goytia, se reunió con el alcalde electo de la ciudad, Hugo Kerguelen, para acordar cómo será el proceso de empalme. ¿Cuándo? El empalme, donde también le he dado parte al alcalde electo de todas las obras, todo lo que estamos trabajando en la ciudad de Montería, las proyecciones que tenemos de hecho con el gobierno. Carlos Rodo Goytia dijo que el propósito es trabajar mucho durante estos dos meses que le afectan al año de la mano con el alcalde electo. Donde a partir del primero de enero toman la dirección del municipio y que estoy seguro con su visión, con su entendimiento, con su planificación, con lo que es la estructura de lo que estoy seguro recogieron a lo largo y ancho del municipio, escuchando a los ciudadanos y en los planteamientos, harán una labor importante y eso le deseamos y le pedimos a Dios que les dé también esa sabiduría y discernimiento. Entre tanto, el alcalde electo Hugo Kerguelen indicó que la idea es aprovechar lo que resta de tiempo antes de que llegue el primero de enero. Necesitamos realmente trabajar para lograr un empalme muy bueno para que el primero de enero del próximo año no empecemos a perder tiempo. Entonces, desde ese punto de vista, un mensaje importante para los monterianos es que estos dos meses que restan para el primero de enero del 2024, vamos a trabajar muchísimo. Kerguelen dijo que el fin es asumir el proceso de empalme con mucha responsabilidad. Y es muy importante para mí y me llena de mucha alegría todos los proyectos que hoy se están adelantando con el gobierno nacional, todo lo que falta por cumplir en estos dos meses con el fin de poder llegar a firmar esos convenios importantes que se requieren, que van a traer bienestar para los ciudadanos. Ambos mandatarios acordaron iniciar el proceso de empalme el próximo viernes en el Centro Verde.